Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a un video de mi canal. En esta oportunidad vamos a estar viendo un video que se llama Resistiré 2020. Es el video oficial y creo que es un himno... A ver, sí, por lo que leí... Sí, el himno grabado por más de 30 artistas para vencer juntos al coronavirus. ¡Ay! Esto como que va a estar... Esto como que va a estar muy bonito. Pero bueno, antes de comenzar, primero quiero agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a mi canal. De verdad, jamás pensé que íbamos a crecer tan rápido. Así que de verdad, muchísimas gracias. No saben lo que me alegra contar con el apoyo de ustedes. También quiero invitarlos a que si son nuevos en el canal, se suscriban a este. Le den like a este y a todos los demás videos si les gusta y si no también. Y que me dejen en la sección de comentarios a qué otros videos les gustaría que esté reaccionando próximamente. Porque sus comentarios siempre los tomo en cuenta. También quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Me pueden conseguir como arroba DanielaFolkenhagen en ambas redes sociales. Y como siempre, les voy a estar dejando acá abajo en la descripción del video y en un comentario destacado el link de mi cuenta de Patreon. Ya he explicado que comparto contenido exclusivo por allá. No es contenido sexual. Eso es lo que iba a decir. Intercambio las palabras. No comparto contenido sexual. Hay personas que a veces creo que se confunden un poquito. Pero no, no es ni contenido sexual ni nada que se le parezca. Pero sí es contenido que está exclusivamente para mis suscriptores de Patreon. Así que bueno, les voy a estar dejando por acá abajo el link por si quieren ir hacia allá y suscribirse. Así que bueno, sin más que decir, vamos a ver qué tal está este video. Vamos a ver qué tal está este video. Cuando duerma con la soledad, cuando se encierre en la salida. ¡Qué bello su amor! Cuando duerma con la soledad, cuando se encierre en la salida. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre siguen fiel. Resistiré para seguir sintiendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré. Resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia. ¡Uy, qué voz! Y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura. Cuando en mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura. ¡Oh, si alguna vez me faltas tú! Resistiré. Erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre siguen fiel. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré. Resistiré. Cuando pierda toda la partida. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierra en la salida. Y la noche no me deja en paz. Resistiré. Erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre siguen fiel. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré. 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 Creo que una vez lo vi por televisión el video, creo, creo, pero ni le presté atención Creo que fue como que la televisión estaba por allá, yo me dio el video Pero realmente no lo había visto, no me percaté de prestarle atención ni nada Pero me gustó un punto súper importante Primero, wow, qué voces Hay unas en específico que me mataron, me encantaron muchísimo Pero hay algo, un punto importante que me gustó muchísimo Y es que hicieron una canción alegre Esos tiempos obviamente fueron sumamente difíciles Hubo mucha gente, muchísima, incontables, personas Que comenzaron a sufrir de ataques de ansiedad, de depresión, el encierro Muchos perdieron su trabajo, muchos perdieron familiares Muchos lamentablemente perdieron la vida Y me gusta que hayan tenido la iniciativa de hacer una canción tan alegre Porque en momentos así, escuchar una canción como que sentimental Yo de verdad pensé que iba a ser como que algo así súper sentimental Y no todo lo contrario, de verdad que me gustó muchísimo La intención que tuvieron estos artistas De llevar un poquito de luz a cada casa Que seguramente no la estaba pasando bien Porque como digo, realmente no estábamos acostumbrados A estar tanto tiempo aislados, encerrados Sin el calorcito humano de tus familiares O algo porque a lo mejor quedaste, no sé Sé de personas incluso que quedaron en otros países Entonces sí, sí me parece que la iniciativa estuvo súper súper bonita En serio que sí No sé por qué me hizo recordar el... ¿Cómo se llamaba esa canción? El de Somos el Mundo, creo que se llamaba Sí, creo que sí Que incluso sacaron dos versiones No, no sé si eran dos versiones Pero que era también con muchísimos artistas La de Somos amor, somos el mundo Esa era muy linda Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro No sé por qué me acordé de esa La siguiente, estoy un poquito afiado No importa, yo aquí no vine a cantar Yo aquí vine a comentar del video No, no, pero de verdad que me gustó Me gustó muchísimo Me gustó la intención que tuvieron 20 puntos a esta canción Estaba súper alegre Déjenme en los comentarios a ver si a ustedes les gustó Qué opinan de la canción, qué piensan Vi unos artistas por allí que no conocía Y cantan bonito Hay otros que están bien bonitos y cantan bonito Así que ya voy a indagar a ver quiénes son Así que bueno, muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima ¡Mua!